¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Buenas noches. Esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos aquí en la red. Esta vez estamos con la ministra de Educación, Adriana Dalpiano. Ministra, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ministra, la gran noticia de finales del año y que rebota en este 2016 es la gratuidad. El inicio de la gratuidad para población más vulnerable. ¿Qué pasó con unos casos, ciento y tantos casos pueden ser más a lo mejor donde hay problemas con la entrega de gratuidad? Mira, yo creo que qué bueno que me haces la pregunta. En primer lugar, fue una gran noticia, muy bien recibida por la gente. Hasta el día de hoy, quiero decir, ayer concretamente una señora que se me acerca, me abraza y dice gracias, mi hija, a poder estudiar en gratuidad. No es un mérito mío, pero es la forma de expresar esto. Efectivamente, aquí hubo dos procesos. Uno para los alumnos de primer año y otro para los alumnos de segundo hacia arriba. Perdón, ¿el de primer año fue más fácil de alguna manera que de los otros o no? Lo que pasa es que fue antes, no necesariamente más fácil porque hubo que revisar cómo se hace el sistema. Los alumnos entregan sus antecedentes en un sistema computacional. Después esos antecedentes, siempre igual que para las becas. La verdad es que esto funciona muy similar a lo que eran las becas anteriormente. Eso se filtra, esa información, por otras bases de datos que se tienen y se le establecía al joven si estaba pre, que por razones, como se llama, económicas, socioeconómicas, estaba aceptado en la gratuidad siempre que cumpliera las condiciones académicas de la institución a la cual él iba a postular o iba, porque esto era una condición previa, a ir a inscribirse a la universidad. Posteriormente, si accedía a un determinado lugar, efectivamente, y cumplía con todos los requisitos, se le asignó la gratuidad. Eso son 40.000 estudiantes que son de primer año y que están en esa condición. Y se hizo lo mismo. Perdón, pero ellos están ya seleccionados totalmente o todavía están con unas etapas de preselección. No, ellos están totalmente seleccionados. Lo único que si hay algún alumno que creyendo poder estar en esa condición socioeconómica y no estuviera, se estableció un periodo de apelación que termina ahora en estos días. Pero para que hubiera todo el mundo quedara tranquilo de que no nos fue arbitrario ni ninguna otra cosa. En el caso de los alumnos de segundo año hacia arriba, efectivamente aquí habían dos condiciones. Uno es que estuviera inscrito en la universidad respectiva. Y un tema que era muy importante, que lo hemos trabajado con los distintos, como se llama, universidades, era en que si el alumno estaba dentro del plazo de duración de su carrera normal. Porque esa es una condición que tiene la gratuidad, que financia, cosa que también sucede con las becas. La beca no le financia el adicional, que se demoró más o se demoró menos, que estuviese dentro del periodo... Y ahí hubo algunos alumnos que... Hay dos cosas distintas. Uno, alumnos que decidieron no entrar a la gratuidad porque prefirieron la beca vocación de profesor o consideraron que la beca que tenía le cubría gran parte de la... ¿Y eso lo pueden hacer independiente de una asignación que puede ser automática? ¿Y pueden decir, renuncio a esto? Sí, pueden renunciar, pueden renunciar. Entonces, hay alumnos que están en esa condición, en el caso Concepción, hubo algunos que están en ese caso, y otros que lo que él tiene que entregar es los datos de la familia con la que él vive. Entonces, hay alumnos que efectivamente pueden estar viviendo con la abuela, con los abuelos en algún lugar, en la ciudad en que se ponen a estudiar, y si uno analiza los datos socioeconómicos de esos adultos mayores, puede el alumno estar en gratuidad. Si analiza los datos de la familia de él, padre, madre y hermano, pudiera no corresponder. Pero nosotros hemos señalado que en el caso de los alumnos de primer año, porque los de segundo para arriba, el 27 de abril recién van a saber todos los alumnos que están en gratuidad, los alumnos de primer año, efectivamente se hizo valer esa condición de la familia con que se vive, no la familia original. Perdón, Ministra, entendiendo que es un proceso que puede resultar bien complejo, y ahí ya vamos a entrar a algunos detalles, no podía, a ver, apurarse, yo sé que estuvieron en los límites, pero es que todo esto fue una rueda bien compleja, y se lo pregunto por qué acceder a gratuidad puede significar para un chiquillo seguir estudiando o no. O sea, esa diferencia tenemos hoy día, el que entra, el que no entra, porque hay algunos que simplemente las lucas no le dan. Entonces, en ese sentido, esperar hasta el 27 de abril, ¿es algo que se le puede pedir a los chiquillos si de repente le dicen, no, mira, ¿sabes qué? Tú quedaste fuera. Bueno, primero están siempre los temas que habían anteriormente, la fórmula de las becas, el CAE, eso sigue existiendo. Yo quiero decirle que nunca, nunca el Ministerio ha podido entregar esto antes, porque depende del alumno, depende de los datos que proporciona, de en qué nivel queda del establecimiento educacional, y hay que pensar que se han revisado más de 700.000 alumnos que fueron los que se inscribieron. Entonces, más de 700.000 alumnos, efectivamente pueden haber ciento y tantos casos, la proporción es bajísima. Y se quería preguntar, ¿cuántos eran? Si hay un número delimitado de casos. Tenemos información de 140 y tanto, me parece, en el Maule, y hubo una situación en la Universidad de Concepción también, en el cual se mezclan datos de alumnos que podrían estar, como se llama, que no corresponderles la gratuidad, como también alumnos que prefirieron otro tipo de becas. Y de segundo año para arriba, no hay ningún caso, porque todavía no se ha anunciado a nadie. O sea, los que están, son preseleccionados por razones socioeconómicas, pero las razones académicas, porque un alumno podría haberse retirado, no continuar estudios, etc. Entonces, no basta solo la condición socioeconómica, sino la condición académica del alumno, que eso nos proporciona la universidad, y nosotros estamos, el 27, entregando la información. Esto lo discutimos ampliamente ayer con todos los rectores del CRUCH, que no son todas las universidades que entraron en gratuidad, pero son la gran mayoría de las universidades, son 30 universidades que están representadas en el Consejo de Rectores. Hoy día nos reunimos también con otro rector de otra universidad, que no haciendo parte del CRUCH, entró en gratuidad, y le pudimos explicar toda esta situación, y quedó bastante aclarado. Ahora, ¿los rectores qué dicen? Porque habían señalado varios que no tenían la capacidad tampoco para tomar estos miles de alumnos y poder ver toda su situación y tenerla a tiempo en el momento que se hace la apelación. ¿Eso ya no es un problema? No, eso es básicamente los cruces de antecedentes y datos lo hacemos nosotros como ministerio, y en el caso específico de poder ver alumnos que pudieran estar con sus datos no completos, etc., lo hacen muchas veces, lo señala la asistente social encargada de bienestar o de la situación de los alumnos en la universidad, y eso nos lo hace llegar al ministerio. ¿Y está el cálculo ya preciso de cuántos son los chiquillos que van a acceder a gratuidad en la educación superior este 2016? Es que estamos todavía en un periodo de... Primero, apelaron los alumnos de primer año, y todavía nos queda un proceso de apelación que podrían hacer los alumnos de segundo año hacia arriba. Si algún alumno siente que él debiera estar en gratuidad y por alguna razón los datos no calzan, o no llegaron completos, etc., tiene todavía un periodo de apelación. Nosotros calculamos que estos son del orden de 150.000 a 160.000 alumnos que entre el primer año y los cursos superiores van a entrar este año en gratuidad. Ministra, el sistema que se eligió para poder entregar esta gratuidad fue ponerle una glosa y no ir al proyecto de educación superior primero, que hubiese sido a lo mejor más fácil, por todo lo que estamos hablando ahora de delimitado. ¿Por qué no se prefirió postergar el inicio de la gratuidad? ¿Fue una decisión puramente política no hacerlo? ¿Estratégicamente política? No, yo creo que efectivamente el último proyecto que a nosotros nos queda de la reforma educacional de la presidenta Bachelet es el proyecto de educación superior. Un proyecto que toma muchos aspectos de la educación superior es un proyecto que va a tener su tiempo de debate y discusión en el Parlamento sin lugar a duda. Hay que pensar que es un proyecto que tiene la definición de una subsecretaría de educación superior con todas sus tareas, la superintendencia. Son cinco capítulos grandes, el financiamiento, etc. Y efectivamente uno de los compromisos que la presidenta había tomado en el periodo de campaña y en el inicio de su gobierno era poder realmente avanzar en materia de gratuidad. Yo creo, me lo decía un rector hoy día con el que me reuní, decía, nosotros quisimos entrar a esto, siendo una universidad privada, quisimos entrar en esto rápidamente porque esto es una medida que llegó para quedarse. O sea, usted le podrá hacer los ajustes, las mejoras, etc. Pero claramente quedó instalado en el país de que se tendrá que ir avanzando paulatinamente hasta cubrir el tema de la gratuidad a los alumnos. Y eso yo creo que fue la decisión que tomó la presidenta el año pasado. Y que le quiero decir que, aunque estuviese en una ley, y lo estamos trabajando aceleradamente para que esté en la ley, su aplicación práctica no habría sido más simple o menos simple. No habría cambiado necesariamente este tema. Creo que a lo mejor el proceso de discusión previa podría haber tomado más tiempo, pero no la implementación. La implementación siempre habría habido una primera vez, habría habido esta integración de información que viene del alumno, del ministerio y de la universidad. Y como lo decíamos ayer con los rectores, efectivamente este proceso habría sido mucho más difícil si no hubiéramos tenido ya el antecedente del sistema de becas. Porque en muchos aspectos se parece. No tiene los requerimientos que tiene la beca, que es un mínimo académico, financia la matrícula, cosa que la beca no financia, y es por un monto mayor de lo que es la beca. Pero en materia de información, de plazos, de tiempo, es exactamente igual que las becas. Ministra, ¿cuándo va a estar listo el proyecto de educación superior? Antes del 21 de mayo. ¿Ese es un compromiso cerrado? Yo no quiero cerrar ningún compromiso mientras no lo cierre la Presidenta de la República, pero nuestro compromiso como ministerio... La meta que le ponen a usted es eso, que esté ahí, ¿no? Nosotros queremos que entre efectivamente lo antes posible. No queremos poner una fecha exacta porque estamos todavía terminando todo lo que es financiamiento. Esperamos que la Presidenta sancione ya este proyecto y lo antes posible podamos enviarlo al Parlamento.